Y el video viral que le vamos a presentar a continuación provocó la inmediata reacción de autoridades de Virginia. Las imágenes muestran a un oficial de policía del condado Prince George besar a una mujer cerca de un parque público. Y luego, ambos entran al asiento trasero de la patrulla. Según testigos, el agente y la mujer pasaron allá entre 35 y 40 minutos adentro del vehículo oficial. Y luego, ambos salieron y se alejaron en direcciones distintas. Y aunque el oficial fue identificado públicamente, varias fuentes confirmaron a NBC Washington que fue suspendido en tanto se investigan los hechos.